Hola amigos, en este video contestamos las páginas 161 a la 162 de Lengua Materna Español Segundo Grado. Te invito a que veas toda la información y la compartas a aquellas personas que lo necesiten. No olvides suscribirte al canal y regalarme ese like. ¡Comenzamos! En la página 161 de tu libro, tenemos lo que es la actividad número 2. 2. Busca y encuentra. En esta actividad vas a necesitar una copia de tu acta de nacimiento porque aquí te dice que observes las siguientes imágenes y trata tú de identificar en dónde se encuentran. Así es que mira, podemos ver que aquí está el escudo de México que se encuentra en la parte central de arriba del acta de nacimiento así como el código QR que se encuentra por acá de este lado y esta información que es la clave única de registro, número de certificado de nacimiento, entidad y esos datos que se encuentran en esta parte de acá así como también te piden la firma electrónica que la podemos encontrar por acá y el folio de impresión que se encuentra acá. Así es que analiza muy bien tu acta de nacimiento para que realices la actividad. Aquí está lo que te digo de el escudo, el código QR, la clave única de registro y estos demás datos que vemos aquí, la firma electrónica y el folio. Luego que lo identificaste, seguimos con la actividad que son algunas preguntas. ¿Para qué creen que sirve cada uno de los datos que identificaron en el acta de nacimiento? ¿Para qué crees que sirva este escudo, el código QR y todos los demás? Yo respondo que sirve para darle que validez al documento y también sirve para encontrar más rápidamente la información en caso que se requiera reponer el acta de nacimiento y también sirve para evitar que se falsifique los documentos, en este caso el acta de nacimiento. Es decir, que si tú enseñas tu acta, debe de tener todos estos datos importantes o códigos que te dan certeza de que es un documento original y no es falso, es de mentiritas. La siguiente pregunta que te hacen es, ¿en dónde más los han visto? Tanto el escudo, el código QR, la firma electrónica, folio, etc. ¿Dónde has visto estos datos? ¿Lo has visto en otros documentos? Menciona en cuáles. En otros documentos oficiales se pueden encontrar estos datos. Ejemplo, en los certificados de educación encontramos el código, el escudo de México, algunos códigos, folios, etc. Estos certificados, ¿quiénes los entregan? Las escuelas también están en los pasaportes, en documentos oficiales que emite y que da quién, el gobierno de México. Así es que recuerda que todos estos tipos de datos o información vas a encontrarlos en documentos oficiales que te da el gobierno de México. Acá te dice que vuelvas a revisar lo que es el acta de nacimiento y localicen las imágenes que se parezcan a las que acaban de revisar. Así es que nuevamente nos traemos el acta de nacimiento. En tu caso, tráete la copia de tu acta de nacimiento y ve en dónde se encuentran ubicados, que ya lo habíamos mencionado, pero pues aquí te dice que lo vuelvas a revisar, por lo que te volvemos a decir en dónde se encuentra cada cosa. El escudo se encuentra aquí. Estos son los datos como la clave única del CUR, número de certificado de nacimiento y también tenemos la firma electrónica que está acá y el folio de impresión. Así es que nuevamente localízalos porque aquí te dice que los cheques muy bien y sepas identificarlos. Luego te dice que respondan las preguntas siguientes. ¿Qué otros documentos oficiales hay en tu casa? Pregúntale a tu mamá qué documentos oficiales ella guarda. En mi caso, pues está el acta de nacimiento y respondo que puede haber documentos oficiales como la cartilla de vacunación, también puede haber el pasaporte, inscripciones de escuela, papeles del seguro social, también puede ser otro documento importante, el certificado de alguna escuela, así como otros documentos. Así es que en esta pregunta escribe la respuesta de qué documentos oficiales hay en tu casa. Y luego te preguntan cómo hay que cuidarlos. Ya habíamos dicho que se deben de cuidar en lugares que sean seguros, donde no se mojen, no les dé el sol, ni tampoco les dé el viento, ni ningún tipo de cosa o situación en que pudiera poner en riesgo estos documentos y pudieran dañarse. Te dice aquí que comenten para qué sirve la cartilla nacional de vacunación, para qué crees tú que sirva esta cartilla donde se registran las vacunas. Así es que yo pongo como respuesta que la cartilla nacional de vacunación sirve para que se lleve el registro muy detallado de qué vacunas te han puesto o le han puesto a los niños o a las personas y así saber qué vacunas les hace falta. Así es que si a ti te hace falta una vacuna, debe de aparecer ahí en tu esquema o en tu cartilla. Debes de revisarlo y decir, mira mami, me falta esta vacuna. Y también te dicen en los esquemas de vacunación en qué momento fueron aplicadas estas vacunas, así como qué programas o qué fecha se requiere poner alguna vacuna. ¿Cuáles son los datos que incluyen en la cartilla de vacunación? Revisa tu cartilla de vacunación, una copia de ella para que no la vayas a dañar y ve qué documentos o qué información tiene tu cartilla de vacunación. En mi caso, yo me percaté que tiene el nombre de la persona que sería en esta parte, mira, apellidos y nombre. También te pide lo que es la fotografía que viene aquí, número de aplicación, matrícula o expediente que viene siendo este. También te pide lo que es el domicilio, mira, aquí está, lugar y fecha de nacimiento. Tienes que poner acá esta información sobre el lugar y cuándo naciste. También te dice que pongas el sexo que está acá, el CUR, que te lo piden por aquí. aquí está, mira, el CUR y el nombre de las vacunas que están en esta parte de acá que te van aplicando. Esos son los datos que yo vi que tienen o que te piden en la cartilla de vacunación. Recuérdate tus respuestas, pueden variar, ser diferentes de acuerdo a lo que tú encuentres en tu cartilla, lo que te diga tu mamá o tu maestra. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido toda la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal y, bien importante, compartas la información a aquellas personas que lo necesiten y me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye. ¿Eres de primaria y tus maestros te dejan mucha tarea? Mexprimaria es la solución. Mexprimaria es un canal de YouTube que te explica paso a paso materias como matemáticas, lengua materna de español, conocimientos del medio de primer grado. Así también te ayuda a llegar a las respuestas explicándote de manera clara y sencilla para que puedas resolver los libros de la Secretaría de Educación Pública llevándote de la mano para que saques buena calificación en tus tareas tanto de español, matemáticas y otras materias. Te invito a que nos visites y te enamores y te enamores de Mexprimaria que será tu canal favorito para complementar y realizar tus tareas. Recuerda, Mexprimaria.